Hola, ¿cómo están? Buenos días. Iniciamos el recorrido de la información del pronóstico del tiempo para que ustedes estén preparados, planen la jornada de este día y se preparen para salir de casa antes de hacerlo. Por supuesto, revisar las condiciones meteorológicas y la gran estabilidad que domina nuevamente sobre el norte de la República Mexicana, en donde el tiempo es seco, estable y al menos para gran parte del estado de Coahuila descartamos o quedan fuera los pronósticos de lluvia, contrario al oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, en donde las condiciones están dadas para que ocurran lluvias durante las próximas horas. Aquí en la ciudad no, empezamos el día eso sí con ambiente bastante fresco, moderadamente frío, con 12 grados y después llegamos a los 24 grados con un cielo parcialmente soleado, esperamos la tarde de este día, previendo que por la noche va a sentirse un ambiente agradable con 18 grados y solamente algunas nubes, como pueden observar para hoy o a partir de este día y lo que resta de la semana, incluyendo algunos días de la próxima, descartamos las lluvias, el ambiente frío durante las mañanas, con temperaturas mínimas de entre los 10 y los 11 grados, eso sí permanece en la ciudad, la máxima en los 24 grados para este jueves, viernes, llegamos a los 26 y después el sábado, domingo, 24 grados en la temperatura máxima, destacar que eso pues no dejará un ambiente caluroso durante las tardes de este próximo fin de semana, que en algunos días estaremos comenzando, y la siguiente semana esperamos valores de los 12 a los 24 grados, así que las temperaturas similares en los próximos cinco días, la tendencia a seguir con condiciones de cielo soleado y esta gran estabilidad, hay que aprovecharla, lo que resta de esta semana, en frontera hoy 29 grados, el cielo parcialmente soleado, fresca la mañana en Parras, también en Arteaga, 12, 14 grados y después una mejoría para Parras, exclusivamente esperamos hay una temperatura de 27 grados y eso hará sentir un ambiente caluroso, aunque sin extremos, Monclova, 29 grados durante la tarde de hoy, el cielo parcialmente soleado, jueves parcialmente soleado, viernes soleado, se queda así hasta el sábado, en los siguientes tres días importante destacar que la temperatura máxima ya no pasa de los 30 grados, el otoño bienvenido prácticamente, sin extremos en las temperaturas, tampoco para Acuña, aunque la tarde es cálida, 32 grados, no es el calor del verano, por supuesto, el cielo soleado, la intensidad del ambiente caluroso hará una tarde agradable para Piedras Negras, en donde la máxima alcanzará los 32 grados, una tarde con cielo soleado y así, estos días, hasta comenzar el fin de semana, 29 grados, hoy el máximo en Sabinas, Nueva Rosita, continuamos con un cielo soleado también en la laguna, en donde amanece con 18 grados, templada la mañana, tarde cálida, 32 grados el máximo, con un cielo parcialmente soleado. Así las condiciones meteorológicas para las próximas horas, les deseo que pasen una excelente mañana y siguen con nosotros aquí en Telería.